3 champiñones normales 3 champiñones normales ¡Ahora se sabe un poco más rápido de todos! No haberle subido prácticamente nunca la velocidad a Luigi no va a ser tan malo ¡Ahora es el más rápido! Totalmente porque sí Y además le sube más defensa aún de la que ya tenía los otros pantalones ¡Perfecto! Ahora, el misterio de cómo subir a estos bloques todavía No te he matado a ti todavía ¡Ven aquí, anda! ¡Ven aquí! Hubiera preferido atacar yo antes ¡Luigi ataca primero! Y como Mario le subió un poco de velocidad ¡Atacamos antes que los enemigos! ¡No me lo puedo creer! Celebremoslo con unas poderosas flores de fuego, porque al primero le hemos quitado una más que nueve, es un misterio. Otra flor. Las flores de fuego normalitas no las voy a usar casi. No se piensa en morir. Ahora es cuando... ¡Venga ya! Ya, si no os importa, no me molestaría mucho que os murierais. Me parece que este tiene que estar con poca vida. ¡Guau! Paso de ti. Son tus normas, no las mías. Son tus normas, no las mías. Empiezo a saltar todas las veces, que te den... Todo porque lo y yo no lo consigo quitar ligeramente más. Ya, por dios, no se van a acabar nunca los enemigos de aquí. Puedo volar ya como un águila para conseguir alguna recompensa que probablemente no merezca la pena. ¡Guau! ¡Bala! No merecía la pena. Y... Monedas. Siempre merece la pena. La verdad, las monedas sí que han merecido la pena. Pero esto ya es la parte final de Mario y Luigi y esto... Ahora tendré que volver con los bebés. Tendré que sacarles ya por fin de... De la zona de tortura. ¡Anda, mira! Han escapado. No sé muy bien cómo. No sé cómo han conseguido escapar. Pero buen trabajo supongo, chiquillos. Os habéis librado. Se han escapado de la sala de castigo. No está mal. Tengo que dar toda la vuelta. No es ideal. Toda, toda, toda la vuelta. O sea, literalmente. Es un poco cansino, pero hay que hacerlo. Que no es esta casa en la que tenía que entrar, por cierto. Que estamos entrando en casa de los desconocidos ya. Aquí sin permiso. Pero tengo que dar toda la vuelta al mapa. Es que quería esos objetos. Un poco egoísta por mi parte. Puede ser. Me arrepiento y cambiaré mi forma de ser. Seguramente no. El seguramente, además, está de más. Sabemos todos ya que no. Todo lo que sea llevarme un beneficio ínfimo a consta del tiempo de todo el mundo me parece totalmente correcto y aceptable, además. No solo eso, sino respetable. Porque perder el tiempo es una cosa que mola. Para llevarse a lo mejor cuatro monedas. Tú no estabas muerto. Anda y que te den. Paso de ti. Creo que pasé de él la primera vez. Me da igual. Están todos muertos en mi mente. Que le den. Paso de matar a otro estúpido huesitos. Anda ya. Ya está. Es que tan cerca, tan cerca del objetivo y tener que liarla no me apetece. Vale. Ya está. Puertas abiertas ya además son las últimas puertas de verdad. Hay un punto de guardado y todo. Un sitio para volver. Y chiquillos tienen que seguir escalando bajo tierra. Que les gusta mucho jugar con arena y eso. Y guardar. Muy importante guardar. Pero antes incluso activar esto. Esto si recordáis será para volver a al castillo. A las tuberías del castillo. Técnicamente puedo volver al castillo aquí. Pero no hay nada nuevo que ver en el castillo. Creo que no hay ni cosas. No lo he comprobado. Pero creo que ni siquiera hay cosas nuevas que comprar en las tiendas. Lo cual es insultante. La verdad. En el castillo saben que no pueden compararse a los pantalones súper de moda de las abuelas del pueblo este del pasado. Era todo mucho más funky y molaba bastante más. Entonces ni siquiera lo han intentado. Ni siquiera han intentado venderme pantalones nuevos. Entrada a la colina estrella. Entra la tubería azul de la esquina inferior izquierda. Qué oportuno oficina de turismo. Maravilloso. Vamos para allá. Creo que he guardado ya. Definitivamente he guardado ya. Vamos. Colina de la estrella. No es ninguna Coca-Cola. Vale. Parece que ya estamos en la colina estrella. La estrella cobalto se muestra cada vez más inquieta. Ay. Lo he hecho bien. No. Peligro. Peligro. Estoy perdiendo el control de la estrella cobalto por momento. Debemos llegar a la cima lo antes posible. La fuente de irritación de la estrella cobalto debe andar cerca a lo que tú digas. Madre mía. Puñetero maletín. Se le escapa la estrella cobalto. Se le escapa la estrella cobalto. Ya ni siquiera hace falta que venga Bowser a quitarnos la estrella cobalto ella misma. Ya puede. Maletín. ¿Para qué sirves exactamente? Seguro que un maletín normal no hubiera causado tantos problemas. Eso no se abre solo. Colina de la estrella. En casi todos los Mario RPG tiene que haber alguna colina de la estrella. Y nuevos enemigos. Por cierto. Interesantes. Son manos. Manos con... Manoplof. No recordaba el nombre. Manos con... Dibujos de Goomba. Recortados de cartón. Mario no te he curado la vida. ¿Por qué no me has dicho nada? Tienes que haberme recortado que te he curado la vida. Cuando les atacas pierden lo que estuvieran sosteniendo. Y he saltado mal con Mario y saltar mal han sido 23 de ataque. Pueden cambiar el dibujo. Y hacen distintas cosas. No recuerdo que hacía esto. Voy a saltar al azar. ¿Qué demonios? ¿Por qué no? Y si os fijáis por arriba ha salido un Saiga. Y nada más que para llevar la bola de fuego. Hacen muchas tontericas. Que quedan así por muy bonito y eso. Pero vale. Voy a matar a la mano. No quería matar esta mano. Prefería haber matado a la otra mano. Pero no importa. Hacen distintos ataques según lo que saquen. Y lo que... Au. Y... El recortable que saquen actúa como el enemigo que fuera. Si sacan una bomba la bomba explota. Entonces... Son un poco con... Pueden quitar bastante vida potencialmente. Y hablando de eso. Mario cúrate la vida. Que ya que no tiene los pantalones YOLO. Está mal morir así sin motivo constantemente. Es el ataque de los guantes de goma salvajes espaciales. Que están aquí en la colina de la estrella. Que ya digo. Siempre tiene que haber alguna colina de la estrella. Porque... Si en Sonic las esmeraldas de KO son el motivo para todo. En Mario, sobre todo en los RPGs. Las estrellas de algún tipo son el motivo para todo. Si no es la estrella del cobalto. Son las siete estrellas legendarias de no sé qué pollas o cosas así. Siempre es alguna estrella. Hay alguna estrella metida por ahí. Por el... En el ajo. Todas las estrellas están en el ajo. Es una conspiración a gran escala de estrellas de Hollywood. Y eso es lo que ha ocurrido. Eh... ¿Qué demonios? ¿Por qué no? Un ramo de flores, Luigi. Eh... Bola Genki a todos. La bola Genki siempre es la solución. Generalmente nunca es la solución en Dragon Ball. ¡Dios! ¿Por qué confundir a los bebés siempre, Jonas? Les he quitado como 800.000 millones de trillones de vida. Porque la bola Genki quita una barbaridad. Y eventualmente algún día la haré bien y quitaré más vida todavía. Pero... La bola Genki es ridícula. Quita un montón cuando quiere. Hola, chicos. No tengo percepción de profundidad y no puedo saltaros en la cabeza. Nada más que uno, sin problema. Esos críticos. Mario, te tengo que subir bigote. Porque va a ser súper divertido verte con el bigote subido. Son mano negra. Mano negra nos está atacando. ¿Por qué hay tantos de los vuestros? Voy a innovar un poco. Chomp de bolsillo, que tengo como 700.000. Bien. Eventualmente, si me acuerdo, haré el ataque del bebé. Pero generalmente ya recordar que probablemente no lo suele hacer mucho. Solo tengo que fijarme que no cambien los bebés de atrás. Bueno, y a los que están volando no les puedo hacer el ataque del bebé. Si se lo hago... Lo esquivan como si nada así. ¡Uy, va! Mierda. Por culpa de eso, Luigi ha fallado. Eso ya ha sido culpa mía. Pero... Podríais ir muriendo. No cures a la gente. Mira, nada más que para demostrarte la inutilidad de tus actos, voy a matar el primero a la mano de goma. Mira, y sin utilizar al bebé. Es que no lo necesita. Es así de bestia, Mario. No... No le gusta que le amenacen. Fíjate, se lo toma mal. Puerto. Cuando están un poco más arriba al hacer el ataque, no hace falta que saltes con el segundo personaje. Si saltas con el segundo personaje es cuando te atacan. Así que voy a atacarle a este sin motivo aparente. Y Mario pasando el bebé. Si es que no le hace falta. Lo lleva encima nada más que para hacer ejercicio. Porque está... Ahí mismo... Está haciendo deporte. Esto es rutina para él. Quita una exageración. No... No es ni... Mira, voy a pasar de ti. Es que hay como 700. Vamos a ver enemigos nuevos, ¿por qué no? Eh, tú ven. No, no corras. Bebé, salta. Atácale. Nuevos enemigos. Oh, Dios. La bomba, si os fijáis, tiene un número. Aunque parece una raya amarilla sin ningún sentido, es un número. Es un 1. Generalmente el número suele ser más alto. Creo que cuando el número es 1, porque cada vez que te atacan, el número desciende. No sé. En una unidad. Cuando el número es 1, es que van a explotar. Porque son bombas. Entonces... La explosión creo que ataca a los dos enemigos, a Mario y Luigi a la vez. Así que me parece que no pienso demostrar en esta ocasión. Voy a utilizar una florescopia, por ejemplo. Que solo atacan un enemigo cada vez. No ha sido la mejor idea. Le he dado. Lo que pasa es que le he dado super pronto. Bien, vale. Vamos a no hacer eso. Mierda. Pues eso, que... Cataplum, flum, flum. Au. Au. Y entonces me dan dos veces. Y recuperan la bomba con el mismo número que tenía. Dejad de atacar a Mario ya. Le he atao. Venga, ya. Debe Mario. Pues ya sabes, lo de siempre. Pero no te pilla de nuevas tampoco. Hay que revivir a Mario. Necesito más vida con Mario. A ver. Ahora sí. Esta es... Ah, ¿por qué no? ¿Qué demonios? Tengo que guardarme las bolas estas. Las estoy malgastando y luego van a ser útiles. No hace falta que haga el ataque este súper rápido. Que es que a veces me anticipo demasiado y le doy demasiadas veces. Pero quita eso. Quita 300, 170 y pico. Es exagerada. Ahora, no las intentaré gastar porque Luigi gasta dos en dos. Y las estoy gastando de más. Mario, ¿un poco de velocidad puedes subir? No, espérate. Velocidad no. Bigote, bigote. Cuatro. Veo cuatro. Como mucho. Dos. Eh, ahí, ahí. La verdad, ¿Luigi tiene más bigote que tú? Y no me gusta que Luigi tenga más bigote que tú. Porque sigo pensando que Mario tenía que tener más bigote de toda la vida de Dios. El bigote de Mario mola mil veces más que el de Luigi. Está más arreglado. Ah, ¿hay que curar a la gente? Probablemente. Mario ha recibido... Ah, no. Ah, lo revivía Mario. Vale, pues nada. Bueno, pues... Más minijuegos. Chiquillos tienen que ser aplastados. Los puzzles, por cierto. Si esperáis que a estas alturas del juego haya algún puzzle nuevo. Eh, no. Directamente no esperéis nada nuevo. Porque no va a ocurrir. Los puzzles van a ser todo el rato lo mismo ya. Hemos visto todos los puzzles que el juego tenía que ofrecer, que yo recuerde. Por ahí era por donde había que ir, me parece. Quiero conseguir todos los objetos, por si alguien lo duda. Eh, no, espérate un momento. Era por aquí por donde tenía que ir. No, quieto, loco, loco. Un momento, esperar. No, ni he cambiado la cámara, pero... Ah, objetos. Creo que esto es una parte en la que solo pueden llegar Mario y Luigi pequeñicos. Voy a comprobarlo antes de embalarme. No, por aquí está. Ah, ja, ja. Vale, si esta parte es solamente para los bebés. Pues nada. Con los bebés que voy. Voy a cambiar la cámara otra vez. No me quedaban manos. Solamente es uno. Creo que podemos con él. Son pocos y cobardes. Oh, qué buen crítico. Ebeluye de vez en cuando mete críticos. La verdad... Ah, mierda. Salta muy pronto. Con el poco bigote que tienen, es bastante raro que hagan críticos. Y otro más. Nada más que por no faltarle al respeto. Bueno, ya que estoy. Matar gente. Estoy tardando un poco menos de lo que pensaba que iba a tardar, la verdad. Es que esta zona parece más larga de lo que es. Porque los enemigos son todos muy pesados. Y te tiran bombas. Te faltan al respeto. La cámara... La pantalla me ha vuelto a engañar. Es que... Si alguna vez hayan jugado el emulador de la DS, sabéis que están las dos pantallas, la de arriba y la de abajo, juntas. Pero en la DS están separadas. Y el espacio entre medias no es ninguna imagen que se pueda ver. Parece que los enemigos... Los objetos que te tiran desde arriba están más cerca de lo que realmente están. Y despisto un montón. Ramo de flores ha merecido la pena. Y hay que repetir esto. Mierda, no puedo salir por ahí. Vale, listo. Ahora sí. Hay que salir por la salida de arriba. Aunque solamente por comprobar una cosa. Bebes, por aquí no había nada escondido, ¿no? Vale, pues por aquí. Tengo que esperar a que se vuelvan a hacer... A que vuelvan a crecer. No he cambiado la cámara. No importa. Hecho. Quieto, 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 quieto. Tubería. Llamad a los adultos. No podéis estar por aquí sin supervisión de un adulto. ¿Está mejor ya la cosa? Bien, bien. ¿Me podría enfrentar a este enemigo? Podría. Pero... ¿Sabes lo que te digo? Soy un rebelde. No me apasiona... Voy a ver si salen... Venir. No ha sido idea mía, pero venir. Quiero ver si... Ah, encima han atacado a Mario de alguna forma. Guay. Nada más que demostrar que pueden tener otro número en la bomba. Ahora, Luigi, me parece que vamos a priorizar a este hombre. No me gustan los que tienen un 1 en la bomba. Que la bomba explote, pues no... Van a atacar a Mario, porque por qué no... Ah, no, mira. Ha atacado a Luigi. Me la ha comido dobla. Me ha engañado. Mario, no hay forma de evitarlo. Me ha parecido esto muy justo, ¿no? No os importa si os ataco a discreción, ¿no? Este tiene que morir. No puede... No puedo tener un tío con la bomba en uno. Por Luigi, vale. No me importa. No consigo esquivar nunca jamás este ataque. No sé cómo. Hecho. Habrá que curar a Mario one more time. Caparazón rojo. Mario... Vale, ya, ¿eh? Hay que evitar morir. De todas formas, esta parte es bastante corta, así que no queda demasiado del camino de la estrellita. Aún queda un poco, la verdad, pero... Si os fijáis, la estrella ya está ahí, más o menos. Estamos llegando a la cima de la colina. Hay un punto de guardado. ¿Sabéis lo que significa? Hay mini jefe. Tiene que haber mini jefe. Siempre hay mini jefe. En el ovni no hubo mini jefe, la verdad. Un poco extraño. Pero hemos venido a la colina de la estrella por alguna profecía o alguna tontería similar. Como siempre en la historia de los Mario y Luigi, tiene que haber siempre una colina de la estrella. Y punto de guardado. Flores. Me están dando todos los objetos necesarios para la victoria. Me parece estupendo. Luigi, salta. ¿Qué te pasa? Más cosas. Venga. Champiñón oscura. Vale. Punto de guardado. A guardar. Y al mini jefe. La medalla. Dije antes que me recordaréis lo de la medalla... La medalla A. Y definitivamente me la voy a poner. Incluso, aunque me duela un poco, volveré a cerrar el menú. ¿Por qué tiene que ser el botón de la derecha el botón de aceptar Nintendo? De vez en cuando se me olvida y me cuesta recordarlo. Es un concepto raro. Desde la Super Nintendo que no tengo que recordar que el botón de aceptar es el de la derecha. Es extraño. Bueno, y los juegos japoneses. Que por algún motivo son así. Medallas. Me la voy a poner lo que está diciendo. Dinámica A. Bien, no la hemos tirado de alguna forma y la hemos perdido. Luigi, a gastar objetos como un desgraciado. Pero a cascoporro.